Si contarles sobre un asunto que sucedió hoy, pero en el Senado de la República, se devuelve a comisiones esta minuta sobre la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, desde su práctica, ¿cuál es la lectura que le debemos de dar? Porque pareciera que a Morena no le alcanzaron los votos en el Senado. Bueno, creo que es un recurso legislativo, una práctica parlamentaria adecuada. Yo creo que está bien que se revise, porque efectivamente requiere de dos tercios, de una mayoría calificada, y eso hace necesario que se mediten. Algunos entiendo, no conozco a detalle qué ocurrió, pero entiendo que hubo senadores que quieren votar por esta reforma al artículo quinto transitorio para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Y yo, hasta donde sé, van a revisar lo que están planteando. Yo creo que es correcto, me parece que estuvo bien, como un recurso parlamentario. Y pues vamos a esperar para que ahora que se revise lo que se está planteando, regrese nuevamente al Pleno del Senado, porque estoy seguro que se va a aprobar. Es para el bien de México. El extender el plazo de la participación en materia de seguridad pública de las Fuerzas Armadas va a permitir que la Guardia Nacional esté mejor preparada. O sea, en vez de militarizar, como lo dicen nuestros adversarios, es al revés. Es para mejorar la participación de una fuerza como es la Guardia Nacional, que tiene atribuciones de seguridad pública, que es una fuerza civil. Y es que habría la posibilidad, bueno, decía el senador Monreal, que exploraban la posibilidad de cambiar la redacción. Entonces, por lo tanto, tendría que devolverse aquí a la Cámara de Diputados. ¿Esto qué opinión le genera? Pues es una atribución constitucional que tiene el Senado de la República. Vamos a esperar. Efectivamente, si hay modificaciones, se tiene que regresar a la Cámara de Origen, que es la nuestra. Diputados, hablaba de que la oposición acusó que era una táctica dilatoria porque no contaban con los votos. Es una reforma constitucional y ha sido difícil construir el consenso. ¿Le parece que fue por esta vía que se retrasa y que se busca tener el consenso de más senadores? Bueno, el Partido Acción Nacional va a decir, como siempre, mentiras. Reitero, es una práctica parlamentaria legal, constitucional, y tienen derecho los senadores a analizar los que están pidiendo una revisión y algunas propuestas que están haciendo. Y ya veremos si hay modificaciones a la minuta que enviamos. Si hay modificaciones, no la tienen que regresar. Leónel, de estas presiones que denunciaron algunos senadores de oposición de que estaban recibiendo por parte del gobierno para que aprueben la minuta, como se les mandó, esto es ilegal, ¿no? Es una violación a sus derechos constitucionales que tienen como representantes populares. Entonces tú lo das. Por cierto, yo no le creo a la senadora Kenia. Es una rabiosa mentirosa en contra nuestra. Yo no tengo por qué creerle a ella. Constantemente, ahora que estuvimos de compañeros en la comisión permanente, difama, calumnia, miente, pues yo no le creo a ella. Y no veo cómo un senador de oposición no tuviera las agallas para si es presionado por alguien y no lo denunciara. Yo creo que es un debate y así se debería entender que unos quieren votar de una manera y otros de otra. Pues es un derecho parlamentario, es un derecho de los mexicanos y más de los legisladores y es parte de nuestra democracia decidir o no votar por una iniciativa o en este caso por un dictado, por una minuta que envía la Cámara de Diputados a las senadoras. En todo caso, deberían de presentar la denuncia ante la instancia correspondiente. Claro, pero yo estoy seguro que miente. La senadora, con todo respeto, miente constantemente. ¿Cómo ve que los diputados del PRI aquí avalaron prácticamente por la mayoría? Hay por salvo algunas excepciones esta reforma y parece que en el Senado fueran por otra vía cuando son el mismo partido y cuando parece que haya los mismos argumentos no convencen a los senadores del PRI. Bueno, yo veo que los gobernadores priistas e incluso los gobernadores panistas hoy un medio nacional sacó que el mayor número de elementos de la Guardia Nacional están en esos estados donde gobierna fundamentalmente el PAN, por ejemplo en Guanajuato. Entonces, es una incoherencia que pidan el auxilio de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas y llamen a votar de otra manera a sus legisladores. Sin embargo, están en su derecho, pero yo creo que también es correcto que los legisladores revisen qué está ocurriendo en sus estados. Ayer decía el diputado Miel que más que pensar en su futuro político debiera centrarse en lo que está sucediendo hoy y lo que pudiera pasar en los próximos años en caso de que no se avalara este plazo para los militares en la calle. Reitero, creo que la Guardia Nacional necesita más tiempo para consolidarse. Está claro que hasta el 24, como se aprobó en la reforma 19, no es suficiente. Nosotros creemos y muchos otros legisladores que no son de nuestro grupo parlamentario ni de nuestra coalición piensan igual que nosotros de que se requiere más tiempo de que estén las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública trabajando por México mientras se consolida la Guardia Nacional. Gobernador, no sé si está enterado de la supuesta aprehensión del gobernador electo de Tamaulipas obsequiada esta orden de aprehensión por un juez cercano al gobernador aún cabeza de vaca. No, no estoy enterado y me parece que eso no es cierto. Sin embargo, pues habría que ver. Yo no sé cuál es su fuente. El propio gobernador electo dio una conferencia que podría ser apresado en cualquier momento. Ah, que podría. Ah, yo creí que lo habían apresado. No, no, que podría ser apresado. No, pues no sé, habría que revisar. Ellos son los que saben, yo no sé, no conozco del tema, le soy sincero. No, yo le entendí que había sido apresado. No, 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 no estoy enterado. Muchísimo, bueno, gracias. Gracias a ustedes.